Roberto Emilio Godofredo Christopher Ard nació el 26 de abril de 1900 en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en el barrio de Flores. Fue un novelista, cuentista, dramaturgo, periodista e inventor. De padre alemán y madre austrohúngara, ambos inmigrantes recién llegados al país, extremadamente pobres, tuvo también dos hermanas que murieron de tuberculosis. Roberto Ard transcurrió su infancia en el barrio de Flores, en un ambiente de pobreza, penurias y privaciones. En la casa familiar se hablaba alemán. La relación con el padre era muy mala, con frecuentes episodios de violencia física y psicológica, en parte relatada de forma autobiográfica en sus novelas. Trabajó desde chico en distintos oficios. Se inscribió a la Escuela de Mecánica de la Armada en su momento, fracasando en ese intento. Abandonó la escuela a primaria a los ocho años antes de aprobar el tercer curso. A algunas versiones dice que fue expulsado. Y se volvió a partir de ese momento autodidacta. A los ocho años también escribió sus primeros relatos. Frecuentaba en su juventud y su infancia la biblioteca de su barrio, donde leía a escritores rusos como Dostoyevsky y Tolstoy, que tanto incluirían en su obra. A los 16 años se escapa de su hogar, justamente por ese clima de violencia y privaciones, y también como un acto de rebeldía. Entre sus oficios trabajó en un periódico, fue ayudante de una biblioteca, pintor, mecánico, soldador, trabajó en el puerto, y también manejó una fábrica de ladrillos. A los 16 años se traslada a Córdoba, allí contrae matrimonio con Carmen Antinucci en 1922, y dos años después nace su primera hija, Mirtha Arlt. Aquella época fue una época de fracasos, de desdichas, y regresa a Buenos Aires casi sin equipaje, pero con el manuscrito de su primera novela. En 1924 comienza a relacionarse con los escritores del Grupo de Boedo. El Grupo de Boedo fue un agrupamiento de artistas de vanguardia de la Argentina durante la década de 1920. Tradicionalmente al Grupo de Boedo se lo opone, al Grupo de Florida, aunque no fue tan así. El Grupo de Boedo recibieron ese nombre porque uno de los puntos de confluencia de este grupo era la Editorial Claridad, que se ubicaba en Boedo, al 837, y también el Café del Japonés, que se encontraba en la calle Boedo, al 873. Este grupo se caracterizó por su temática social, sus ideas socialistas y su deseo de vincularse con los sectores populares, en especial con el movimiento obrero. Confiado en que estas nuevas relaciones iban a influir, busca que la Editorial Claridad lo publique. Sin embargo, Elías Castanuevo, asesor de la colección Los Nuevos, lo rechaza. Por ese entonces también Art empieza a trabajar como secretario de Ricardo Guiraldes y empieza a publicar en la revista Proa, que Guiraldes dirigía. Con Ricardo Guiraldes y con su esposa Adelina del Carril trabó una gran amistad. Una amistad bastante sorprendente y casi inexplicable por las diferencias de extracto social y de criterios estilísticos entre ambos. Y gracias a la intervención de Guiraldes, Art despierta el interés de la Editorial Latina, que en 1926 publica su primera novela, El Juguete Rabioso. Es el mismo año que salió, por ejemplo, Don Segundo Sombras, de Guiraldes. El Juguete Rabioso es una de las novelas más importantes de la Argentina, llena de rasgos autobiográficos y picarescos. Muestran a personajes y lugares de Buenos Aires desde principios del siglo y expresa con angustia y violencia, con un soporte lingüístico áspero, describe la iniciación de un adolescente en el mundo del AMPA. También por ese entonces comienza su gran labor dentro del periodismo, una labor que se convertiría más tarde en su ocupación principal. Empieza escribiendo crónicas policiales en el diario Crítica. Trabaja también en otros diarios, como por ejemplo el diario El Mundo, también otros diarios en el extranjero. Su éxito más resonante en este ámbito serían las aguafuertes porteñas, estas columnas en donde describen la vida cotidiana en la capital, reviviendo la antigua picaresca porteña que había cultivado Fray Mocho. Una selección de estos artículos puede encontrarse en las aguafuertes porteñas de 1928 al 1933. Las aguafuertes españolas, escritas durante su viaje a España y Marruecos entre 1935 y 1936, y las nuevas aguafuertes. En 1930, Art obtiene el tercer premio del concurso literario municipal con su novela Los Siete Locos. En esta novela se aprecia la influencia de Dostoyevsky, uno de los escritores favoritos de Art. Vuelve a aparecer también retratado de modo muy realista este mundo de los bajos fondos de Buenos Aires, con sus tangos, con sus delincuentes, prostitutas y rufianes. Años más tarde, Art viaja a España y en su regreso se encuentra con el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, con el que mantuvo una gran relación. Y decía, por ejemplo, Onetti de Art, es el último tipo que escribió novela contemporánea en el Río de la Plata. En 1940, en viuda, y ese mismo año contrae matrimonio con Elizabeth Mary Sheen, en Uruguay, y con ella tendría un hijo, llamado también Roberto, que no llega a conocer. Entre 1941 y 1942, vive en Chile, y en 1942, el 26 de julio, muere en la ciudad de Buenos Aires, a la edad de 42 años, de un paro cardíaco. Sus restos fueron incinerados en el cementerio de Chacarita, y sus cenizas esparcidas en el río Paraná. Más allá de que durante su vida disfrutó de fama y reconocimiento, la obra de Art fue duramente criticada a principios del siglo XX. Se la acusó de desprolijo, de descuidado, e incluso de que tenía falta de ortografía. Más tarde sería revalorizado, sobre todo después de su muerte, y se considera hoy en día a Roberto Art como el iniciador de la narrativa moderna de nuestro país, con su estilística nueva, una forma de escribir directa y alejada de la estilística modernista. Redefinió lo temático, lo lingüístico, y la relación entre el artista y la época en que estaba inmerso. Con sus obras se describen con naturalismo y humor tanto las bajezas como las virtudes de los personajes del bajo fondo, inmersos en un ambiente de desigualdad e injusticia. Algunos críticos comparan su trabajo con figuras como Dostoyevsky, Fitzgerald o Henry Miller. Entre su obra podemos destacar las novelas, el ya mencionado Juguete Rabioso, Los Siete Locos, Los Lanzallamas, que es la continuación de Los Siete Locos, El Amor Brujo, Viaje Terrible, también escribió muchos cuentos, el más, quizás más conocido, El Jorobadito, también El Criador de Gorilas, esta colección de cuentos de un tema más exótico, o sea, más alejado de lo porteño. También a partir de la década del 30 hasta los últimos días se incursionó en el teatro, sus obras se estrenaron en el circuito de teatro independiente de Buenos Aires, y en sus obras de teatro rompe con el realismo y adopta la problemática de la alineación. Podemos mencionar entre sus obras de teatro 300 millones, Severio del Corel, El Fabricante de Fantasmas, La Isla Desierta. Y en cuanto a su obra periodística, podemos hablar, ya la mencionamos, Las Aguas Fuertes Porteñas, de 1933, y Las Aguas Fuertes Españolas, de 1936. Bien, como cierre a este tema de Robert Toart, podríamos hablar muchísimo más, y por supuesto recomiendo su lectura de las novelas que mencionamos y de toda su obra general, me gustaría compartir unas palabras de su obra El Lanzallamas, las palabras iniciales del autor, que me parecen muy interesantes, y dicen, Con Los Lanzallamas finaliza la novela Los Siete Locos. Estoy contento de haber tenido la voluntad de trabajar en condiciones bastante desfavorables para dar fin a una obra que exigía soledad y recogimiento. Escribí siempre en redacciones estrepitosas, acosado por la obligación de la columna cotidiana. Digo esto para estimular a los principiantes en la vocación, a quienes siempre les interesa el procedimiento técnico del novelista. Cuando se tiene algo que decir, se escribe en cualquier parte, sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el diablo están junto a uno dictándole inefables palabras. Orgullosamente afirmo que escribir para mí constituye un lujo. No dispongo, como otros escritores de rentas, tiempo o sedantes de empleos nacionales. Ganarse la vida escribiendo es penoso y rudo. Máxime, si cuando se trabaja se piensa que existe gente a quien la preocupación de abarcarse distracciones le produce su homenaje. Pasando a otra cosa. Se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de su familia. Para hacer estilo son necesarias comodidades y rentas. Vida holgada. Pero, por lo general, la gente que disfruta tales beneficios se evita siempre la molestia de la literatura. O la encara como un excelente procedimiento para singularizarse en los salones de la sociedad. Me atrae ardientemente la belleza. ¿Cuántas veces he deseado trabajar una novela que, como la de Flaubert, se compusiera de panorámicos lienzos? Más hoy, entre los ruidos de un edificio social que se desmorone inevitablemente, no es posible pensar en bordados. El estilo requiere tiempo. Y si yo escuchara los consejos de mis camaradas, me ocurriría lo que les sucede a alguno de ellos. Escribiré un libro cada diez años para tomarme después unas vacaciones de diez años por haber durado diez años en escribir cien razonables páginas discretas. Variando. Otras personas se escandalizan de la brutalidad con que expreso ciertas situaciones perfectamente naturales a las relaciones entre ambos sexos. Después, esas mismas columnas de la sociedad me han hablado de James Joyce, poniendo los ojos en blanco. Ello provienía del deleite espiritual que les ocasionaba a cierto personaje de Ulises, un señor que se desayuna más o menos aromátricamente, aspirando con la nariz en un inodoro, el hedor de los excrementos que ha defecado un minuto después. Pero James Joyce es inglés. James Joyce no ha sido traducido a castellano, y es de buen gusto llenarse la boca hablando de él. El día que James Joyce esté al alcance de todos los bolsillos, las columnas de la sociedad se inventarán un nuevo ídolo, a quien no leerán sino media docena de iniciados. En realidad, uno no sabe qué pensar de la gente, si son idiotas en serio o si se toman en pecho la burda comedia que representan todas las horas de sus días y sus noches. De cualquier manera, como primera providencia ha resuelto no enviar ninguna obra mía a la sección crítica literaria de los periódicos. ¿Con qué objeto? Para que un señor enfático entre el estorbo de dos llamadas telefónicas escribe para la satisfacción de personas honorables, el señor Robert Tuar persiste aferrado a un realismo de pésimo gusto, etcétera, etcétera. No, no y no. Han pasado esos tiempos. El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross en la mandíbula. Sí, un libro tras otro y que los eunucos bufen. El porvenir es intriumfalmente nuestro. Nos los hemos ganado con sudor de tinta y rechinar de dientes, frente a la underworld que golpeamos con manos fatigadas, hora tras hora, hora tras hora. A veces se le caía a uno la cabeza de fatiga, pero mientras escribo estas líneas pienso en mi próxima novela. Se titulará El amor brujo y aparecerá en agosto de 1932. Y que el futuro diga.